Historia que tú hiciste, historia por ayer, ¿por qué nadie resiste tus ganas de vencer? Ya salen las estrellas, vivimos aquí, tenemos y de cerca, los traes hasta aquí. Llegó tu camiseta, levada el corazón, los días que tú vuelas son todo lo que soy. Llegó tu camiseta, me ataca mi madre, soy lucha, soy venena, el rito que aprendí. ¡Ale, ale, ale, a la madre, in a mamá, in a mamá, a la madre! Llegó tu camiseta, levada el corazón, los días que tú hiciste, historia por ayer, ¿por qué nadie resiste? ¡Gracias! ¡Gracias!